y regresamos al informativo de la CBC con nuestro invitado especial Andrés Carmona, coordinador del grupo de gestión del riesgo y cambio climático de la corporación, con quien vamos a hablar lo relacionado con el mes del medio ambiente. Ingeniero Andrés, buenas noches, bienvenido al informativo. Muchas gracias Wilson Beatriz por la invitación. Bueno, decía yo al principio cuando saludaba, que estábamos en 29 de mayo, quiere decir que junio ya está prácticamente encima y junio es un mes muy ambiental. ¿Por qué no nos empieza usted a recordar Andrés que tiene preparada la corporación para junio y específicamente para arrancar el primero de junio? Sí, un poco recordar que este mes ambiental viene del año 1972 y no es ajeno al compromiso de la corporación reforzar ese mismo compromiso desde la cultura ambiental ciudadana y pretendemos hacer una serie de eventos para de esa forma llegar a los diferentes actores que son interesantes para la conservación del medio ambiente, tanto urbanos como rurales en el departamento del Valle del Cauca. El primero de junio es entrega de biciparqueaderos. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste? En el marco del Plan Integral de Cambio Climático para la Ciudad de Santiago de Cali, que es un plan que hicimos de la mano del DACMA y del CIAT. Hay una serie de actividades que se deben ir realizando en el plan de acción actual y una de ellas es la entrega de biciparqueaderos o biciestaciones con el ánimo de reducir la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que el sector transporte genera actualmente. Por datos estadísticos del DACMA, esa generación de gases de efecto invernadero para el sector transporte está en el orden del 90%. Desde la corporación, el DACMA y el CIAT queremos hacer un tema de uso eficiente de este tipo de espacios para fomentar la cultura ambiental ciudadana y se evite de pronto o se disminuya el uso del transporte normal y un cambio hacia una, digamos, de viciusuarios que fomenten el uso de la bicicleta. Como nos decía Wilson, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Todo el mes vamos a tener celebraciones. Yo diría que una de las más importantes es el tema de los biciparqueaderos. Vamos a entregarle biciparqueaderos a Cali, pero además conectados con zonas de interés ambiental. ¿Cuántos de ellos hay? ¿Dónde están? Sí, la corporación, el DACMA, lo que pretende es fortalecer no solo el tema de los biciparqueaderos, sino, digamos, también generar conciencia de esos corredores ambientales, como lo menciona Beatriz, y por eso la mayoría de ellos están ubicados precisamente aledaños a estos espacios de conservación verde en el entorno urbano, como es el río Pance, que sabemos que es un río de importancia para la ciudad, el ecoparque del río Las Garzas, que también es un pulmón verde en el entorno urbano. Tenemos también una alianza con el SENA, donde el SENA Pondaje, que hay unos humedales en esa zona que son importantes en temas de regulación hídrica, y el SENA Salomia, en términos de conservación de ecosistemas estratégicos urbanos. Pero también queremos, digamos, articular esta estrategia con espacios no tan ambientales, pero que sí vamos a generar una cultura ambiental en ellos. Por ejemplo, las canchas panamericanas y la Escuela Nuevo Latir, que está ubicada al oriente de la ciudad, donde sabemos que la población de biciusuarios es bastante alta. Por eso, digamos, lo más importante aquí es toda la articulación interinstitucional que hemos logrado en la consecución y establecimiento de estos biciparqueaderos, que el día viernes se hará la entrega oficial de los primeros siete de ellos. Bueno, y ahí me detengo también un poquito, ingeniero. El viernes, que es primero de junio, es este viernes. Hay un acto central, digamos, ¿dónde va a ser? ¿Quiénes pueden ir? Sí, la idea es precisamente mostrar la bondad que tiene, tener un espacio verde, como es el Ecoparque Lago de las Garzas, que sabemos que es un espacio muy importante para la ciudad. Entonces, allí vamos a hacer el lanzamiento oficial de estos biciparqueaderos, de esas biciestaciones. Y los invitados iniciales son los biciusuarios, que ya tenemos una, digamos, un listado muy amplio, a los cuales se capacitaron, a los cuales se les entregaron un kit relacionado con el tema de bicicletas. Se les entregó la normatividad vigente actualmente para que haya un mejor control frente a esto. La idea es que estamos invitados todos, ojalá podamos ir todos en bicicleta para hacer presencia de este día, de la entrega oficial de estos biciestaciones o biciparqueaderos. Primero de junio, entrega de biciparqueaderos en el Ecoparque Las Garzas. Entiendo que también hay una exposición de bicicletas, que diría yo, curiosas, por decirlo de alguna manera. El 5 de junio ya es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué hay el 5 de junio? El 5 de junio tenemos un evento en la corporación en el cual vamos a hacer un conversatorio en el cual queremos mostrar también las bondades de los negocios verdes, como lo veíamos ahora en una nota anterior, y hay cuatro negocios verdes que se quieren, digamos, resaltar en términos de ciudad, que son uno de ellos relacionado con la producción de plásticos, vasos y platos, y dos con el tema de avistamiento de aves, y uno de turismo y naturaleza en la zona rural de Cali. También entiendo, ingeniero, que hay una toma a un centro comercial. ¿Qué buscamos con esto? Sí, de la mano del centro comercial único se establece un tema de una reciclatón o un intercambio de productos PET o botellas plásticas, en el cual se hará un incentivo en términos de que la persona puede llevar al centro comercial ese día de 2 a 5 de la tarde una botella, y esta será cambiada por un bono de alguno de los almacenes que está haciendo partner o que están haciendo, digamos, socios de esta reciclatón, y a su vez también va a haber una máquina que se llama ECOBOT, a la cual, digamos, al incorporar usted la botella tendrá también la posibilidad de recibir un bono de descuento o un sticker que le puede generar algún descuento en los almacenes del centro comercial. Esta máquina será trasladada después de ese día a las instalaciones de la corporación, donde cualquier usuario también puede, digamos, hacer ese intercambio de un material reciclable por algún incentivo también que se puede, digamos, entregar de los souvenirs que la corporación tiene disponibles en este momento. Hay algo muy especial. Obras son amores y no buenas razones, decían las abuelitas. Y es un mes para celebrar, pero también para celebrar con acciones ambientales. Los frailejones son muy importantes en la conservación de los páramos del agua y la CBC va a hacer algo especial con frailejones. Cuéntenos un poquito. Sí, yo creo que el ecosistema de páramos ya sabemos que primero es uno de los más vulnerables a todo esto relacionado con variabilidad y cambio climático y la corporación por eso ha enfocado muchas acciones en el tema de páramos y una de ellas es fomentar el uso de viveros o el incremento de viveros que permitan hacer procesos de restauración ecológica de estas plantas en esos ecosistemas. Plantas como son los frailejones, que son plantas que se demoran muchísimos años en crecer y generar las bondades de regulación ecosistémica o de regulación hídrica que prestan en esa zona alta de los páramos. Y con apoyo o con acompañamiento del Ejército Nacional se pretende hacer una jornada en la cual se haga una resiembra de esta especie de una gran escala y de esa forma también fortalecer el tema de viveros en zonas de páramos con especies propias de estos ecosistemas que permitan un mejor transporte y un mejor impacto de esta misma restauración ecológica. Entiendo que una resiembra de frailejón, pues, por lo menos en el Valle del Cauca no hay un antecedente, esta sería la primera vez y entiendo que es en la zona de Barragán donde el batallón de alta montaña, el número 10, pues, ha incursionado en este trabajo que ahora recibe, por supuesto, el respaldo de la corporación. Es un poco ambicioso pretender, ¿no?, restaurar o reforestar con frailejón, ¿no? Sí, es una especie que no la encontramos en cualquier vivero, como lo menciona Wilson. Digamos, es ahí donde resalta la importancia de empezar a fortalecer y trabajar viveros exclusivos de los ecosistemas estratégicos. En este momento es para páramos, pero lo más seguro es que vamos a empezar a trabajar también el fortalecimiento de viveros de otras especies relacionadas con otros ecosistemas que para la corporación y para el medio ambiente del país incluso es de manera importante. Y vuelvo y resalto, digamos, la alianza que se tiene hoy con el Ejército Nacional que presta eso con la Fuerza Aérea en este caso, ¿no? Del 20 al 23 de junio también tenemos actividades, esta vez en Bogotá. Estamos haciendo como una programación a nivel nacional. Cuéntenos un poquito de ese evento que va a haber en Bogotá. Sí, en Bogotá, digamos, se ha establecido un evento que se llama FIMA, que es una feria ambiental y, digamos, va muy de la mano también del acompañamiento que la corporación está realizando al fortalecimiento de los negocios verdes en el Valle del Cauca. Como lo vimos en una de las notas anteriores, para nosotros es importante fomentar los negocios verdes porque de esa manera estamos seguros que vamos a ganar primero un compromiso de los mismos productores, de los mismos, digamos, dueños de los negocios, pero a su vez vamos a ganar un tema de conservación ligados a estos sectores productivos. Entonces, la idea es identificar las personas o productos que van a participar por parte del Valle del Cauca y, igualmente, nosotros como corporación haríamos presencia en esta Feria Internacional de Medio Ambiente mostrando las bondades de una serie de intervenciones que se están realizando desde la corporación. Ahí me quiero detener un poquito, ingeniero, y es, digamos, que en el tema, por ejemplo, de adaptación al cambio climático ya, digamos, el diagnóstico de cómo nos afecta, pues, está hecho. Y un poco ahora veo, pues, no solamente a la corporación, sino a muchas instituciones ya, pues, implementando acciones concretas para adaptarnos al cambio climático y dejar eso de que es un mito o que eso afecta, digamos, a otras latitudes y no a nosotros. Me parece interesante que la corporación, con hechos concretos, pues, busque precisamente la adaptación, ¿no? Correcto. Yo creo que el tema de adaptación, como bien lo menciona, Wilson, es un tema que ya no se puede catalogar como un mito, y es un tema que es una realidad. Y en la medida en que nosotros fortalezcamos tanto la cultura ambiental ciudadana como nuestros ecosistemas, pues, vamos a estar mejor preparados como departamento para afrontar esas condiciones climatológicas que, como todos bien lo saben, cada vez son más fuertes y cada vez están generando mayores afectaciones. Por lo tanto, la invitación es a que todos empecemos a generar acciones de adaptación, por ejemplo, manejar bicicleta, fomentar bisousuarios, sembrar. O sea, todo lo podemos hacer desde la casa y la adaptación debe empezar desde ya. Y hay estrategias para la adaptación al cambio climático y para mitigar un poco los impactos de este cambio. Nosotros en CBC, por ejemplo, no solo el mes de Mediamente, sino todo el año, hablamos de Banco 2, hablamos de Reverdeza y todas estas experiencias que lo que nos invitan es no a otra cosa que a sembrar y a contribuir a producir oxígeno. Sí, nosotros como corporación y como Valle del Cauca estamos llamados a empezar a generar muchísimas estrategias en el marco de la adaptación, como bien lo dice Beatriz. Hay estrategias de fomentar negocios verde, turismo de naturaleza, el sistema departamental de las protegidas es una gran medida de adaptación. Todo lo que tenemos que ver con el embalse de Salvagina es una gran medida de adaptación. En temas de mitigación del riesgo, todo el proyecto grande que estamos haciendo, el proyecto Jarillón del río Cali, el río Cauca, son proyectos de gran medida de adaptación. Entonces, la idea es que casi que todas las acciones que hoy estamos generando desde lo ambiental, por supuesto que se enfoca a generar resiliencia o adaptación al cambio climático. Pues, Ingeniero Andrés, muchísimas gracias por compartirnos estas invitaciones, este abre bocas a lo que va a ser el mes del medio ambiente y estaremos, por supuesto, informando cada detalle. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Beatriz. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía. Y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche aquí en el Informativo de la CBC. Informativo CBC. Otro compromiso con la región. Informativo CBC. Otro compromiso con la región.